Hola a todos, qué placer saludarlos. Aquí estamos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pero en la Terminal C, que es de vuelos nacionales, porque Boca parte hacia Santiago del Estero. Este día jueves a las 7 de la tarde en el Madre de Ciudades va a jugar contra Barraca Central por la Copa Argentina. Almirón no confirmó el equipo, no lo confirmó, pero sí hizo un táctico, un trabajo de defensa-ataque. Así que en un rato te voy a contar cómo está el mercado de pases y también te voy a decir el probable de Boca. La novedad en ese probable es que Pipa Benedetto retorna a la titularidad. Así que en un rato voy a desarrollar la información del entramiento de Boca a la mañana en el periodo de Ezeiza, del mercado de pases, pero quiero mostrarte cómo el plantel llegaba aquí al aeropuerto. Se embarcaba para irse a Santiago del Estero. Tra el grado de Bogotá corresponde a Santiago del Estero, Dios mío, Dios mío. Receta unaaza como Santa Sigussiño del Estero del Estero del Estero del Estero de Perugía. ¡Pipa! 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 ¡Porfa! ¡Pipa! ¡Colo! 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 ¡Pipa! 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 ¡Pip Bueno, así salía el plantel, pero así llegaba Santiago del Estero, la gente en la puerta del hotel disfrutando muchísimo de ese momento. Así que les muestro cuando los jugadores llegaban en el micro a la puerta del hotel Marías y después tenían la posibilidad de estar con los hinchas. Gran momento en Santiago. ¡Dale, dale, dale! ¡Prendela, prendela! ¡Dale, dale, dale! ¡Prendela! ¡Dale, dale, dale! ¡Oca, oca, oca! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oca, oca, oca! Es que es la pasión a los jugadores, por favor. Por favor, pensé, a la oliga, es que pasen a los jugadores. Por favor, a la oliga, es mi quecho. ¡Gracias! 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 ¡Ven, a Sebastián! Ahora sí, nos metemos de lleno en lo que es el hipotético equipo que no confirmó el técnico Jorge Almirón. Yo estoy partiendo ahora a Santiago Destero, vamos a hacer una transmisión por Tayser Sports. El once inicial, el probable es Sergio Romero, por derecha víncula de cuatro. Los centrales, Valdés-Figal, si no va Figal con Valentini, tenemos una duda, si Valentini o Figal juegan de seis. Si va Valentini, Figal va de dos y sale Valdés. Por izquierda Fabra, en la mitad del campo de juego, Paul Fernández-Varela. Boca dice, hasta que no lo vendo, lo uso igual. Medina-Barco y arriba Merentiel con Benedetto. Pipa-Benedetto tiene muchas chances de ser titular. Este jueves a las siete de la tarde en el Madre Ciudades. Por otro lado, Mercado de Pases, se están solucionando unos detalles con Vélez por Hanson. Así que esa situación seguramente se va a resolver en cualquier momento. Para que se pueda hacer la revisión médica y firmar con Boca. Hoy Blondel ya tuvo su primer día con la ropa de entrenamiento de Boca Juniors. Hizo diferentes actividades. Están en comunicación permanente con el hermano de Cavani por el tema de Ainson Cavani para poder resolverlo. Y buscan un central más, un marcador central, un generador de juego y un delantero por afuera. Quieren liberar cupos. Es Hurtado, Villa y Oscar Romero que tienen chance de salir en este mercado de pases extranjeros. Veremos qué sucede con respecto a esas situaciones particulares. Porque ahí Boca, si los libera, puede traer a Cavani y a otro extranjero más. Bueno, cuídense mucho. Que tengan buena jornada. Éxitos.